Esta ley promueve mucho, principalmente el desarrollo económico, ya que las personas pueden viajar, pueden intercambiar con otros países. El comercio lo desarrolla mucho, elimina regulaciones que en un momento fueron ciertas, o sea, tuvieron sentido, pero que ya después con el tiempo, en la actualidad, en pleno siglo XXI, ya no tenía mucho sentido mantenerlo. Le da una galleta sin mano al gobierno de los Estados Unidos. Yo sí estoy más contenta porque ahora sí me voy a reunir allá con mi familia sin problema. Esa era la opinión de muchos cubanos cuando en octubre de 2012, la Gaceta Oficial publicaba las modificaciones a la ley de migración que eliminaba la solicitud de permisos para los viajes al exterior y dejaba sin efecto el requisito de la carta de invitación. El 14 de enero de 2013 entró en vigor esta política. A 11 meses de estar en funcionamiento, no se actualiza. En relación a la cantidad de viajes que han realizado los cubanos a partir del 14 de enero hasta el 30 de noviembre de este año, les podemos informar que se registran 257.518 viajes. Estos viajes se han realizado por 184.787 personas. Esto quiere decir que en este periodo algunas personas han repetido el viaje y han salido más de una vez en el periodo. Hemos tenido fluidez durante el acto de inspección migratoria de los pasajeros. Realmente se ha comportado bastante estable la salida de estos cubanos que viajan por asuntos particulares y estamos con bastante tranquilidad en ese sentido. Hemos trabajado bastante bien en ese aspecto. Según expertos, la reforma migratoria aumentará la inmigración hacia Norteamérica. Si no se modifican las leyes vigentes en relación con los cubanos, Estados Unidos estaría viviendo, según ellos, un super Mariel Rojo. Pero la desbandada pronosticada quedó bien lejos de producirse. En relación a las personas que viajaron, que les decía que son 184.787, 66.510, o sea, 36% viajó a Estados Unidos. De ese total, ya el 40% regresó a Cuba y permanecieron 7.712, o sea, el 29% permaneció menos de 30 días. O sea, que hay un grupo de personas que va a Estados Unidos y regresa en un tiempo prudencial. Fraga explicó a sí mismo que la tendencia hasta ahora con Estados Unidos es que las personas permanecen más de un año en ese país. Recuerden que existe la ley de ajuste cubano que le da la posibilidad a obtener la residencia, incluso la estimula a la residencia, una vez que permanecen un año en el país. Quiere decir que tenemos estimados y estamos convencidos de que muchos cubanos cuando llegan a Estados Unidos van a esperar, van a esperar al año y un día para ajustar su residencia y de esta forma obtenerla. Y así pueden regresar a Cuba y viajar nuevamente a Estados Unidos sin necesidad de pedirle una nueva mesa. Pero los cubanos no solamente viajan a Estados Unidos, otros destinos también son de su interés. Generalmente están basificados en el área de Latinoamérica y Europa, específicamente que es por donde más salen esta categoría de pasajeros. Viajo por el motivo de visitar, de conocer Italia, conocer culturas, muchas cosas que nunca he visto. La primera vez fui a Moscú, en Rusia, y esta es la segunda vez que viajo, que voy a Italia. Cuántas personas han viajado a países diferentes a Estados Unidos. Bueno, del total que viajaron, que les decía que eran 184.787, el 64% viajó a un país diferente a Estados Unidos. Fueron a Panamá, fueron a México, fueron a España, a Ecuador y a otros países del área. Los cubanos viajan a cualquier país, siempre y cuando puedan obtener su visa, o sean países de exención de visados que no le exigen este requisito para entrar. Y es que hoy uno de los obstáculos que ha impedido el buen desarrollo de la política migratoria cubana es el proceso de visado, un requisito de varios países, entre ellos España, México y Estados Unidos. Muy triste, muy mal, porque no, no, no me dejan ir, no sé, no me dejan ir. No basta con que usted tenga su pasaporte y tenga la autorización, por supuesto, de Cuba para viajar, sino que además de eso usted requiere tener una visa del país donde esté bajo. Desde que se comenzó a trabajar y a implementar las medidas migratorias, tanto Estados Unidos como otros países comenzaron a endurecer los requisitos de Estado. No obstante, el país avanza en el proceso de normalización de su política migratoria, con el objetivo de que esos movimientos continúen realizándose de forma legal, ordenada y segura.